Comenzamos con el desarrollo de esta noticia que recién estábamos ya prácticamente anticipando. Como decía Lidia, hubo declaraciones de este hombre que están observando en pantalla, Borodomir Zelensky, echándole un freno al triunfalismo que por ahí esbozan algunos ucranianos, extremando la cautela después de que el Kremlin anunciara en el día de hoy que se retiran de Kherson y también de la margen occidental del río Dnieper. Ahí es donde hizo esta declaración que comentábamos hace instantes, el enemigo no nos hace regalos. Y precisamente esto es en el mensaje habitual que Zelensky brinda a los habitantes de Ucrania, pero también al mundo, en lo que es la noche ucraniana. Pese a todo, son conscientes de que un repliegue de las tropas rusas significa un avance importantísimo para ganar una de las batallas clave en esta guerra. Hoy en día hay mucha alegría en el espacio de la información y está claro por qué, dijo Zelensky, pero nuestras emociones siempre deben ser restringidas durante la guerra.